Hueque, hueque, y ojo, hueque, hueque, y ojo, vamos a bailar esta noche con quien chiquita Junior time, para ti, vamos a divertirte el siguiente Si yo tengo un problema con una suegra mía, esa vieja no me quiere y me quiere María Estoy locamente enamorado de su hija, me saca de la casa porque es bien canica Hueque, hueque, y ojo, hueque, y ojo, hueque, y ojo, hueque, y ojo, si salgo para el cine o a ver televisión Mi suegra se me pega como una maldición, si prendo un cigarrillo no me deja fumar y enseguida me lo quiero apagar Hueque, hueque, y ojo, hueque, y ojo, hueque, y ojo, ay Repíteme lo chiquita Junior time, eso va a ir Ahora sí Ándale Si la invito a la playa, a cuidar la discoteca, mi suegra dice no, que no le gustan las fiestas Me dice mejor, como el canto de Ramón, esa señora, me tiene hasta la corona Hueque, hueque, y ojo, hueque, y ojo, hueque, y ojo, y ojo, a José la cabra y le pongo la manita y mi suegra Enseguida me la quitamos, sé qué hacer con esa suegra, es no buena para todos, siempre está de bendición a Hueque, hueque, y ojo, hueque, y ojo, hueque, y ojo Esa bendita suegra, me tiene bien chiviado Esa bendita suegra, ya me tiene cansado Esa bendita suegra, me tiene bien chiviado Esa bendita suegra, ya me tiene cansado Ay, pero como la tierra la ha coordinado Todo el mundo levantando la mano, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano, con la mano Y ya me voy Para seguir bailando Se acabó